Analista habitual Jorge Vilches. Profesor Vilches, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Por qué ese interés de la izquierda en sacralizar determinadas figuras de infausto recuerdo? Bueno, yo creo que por dos motivos. Fundamentalmente porque ellos entienden su socialismo como una religión secular, en la que está llena todo de santos, de milagros, de textos sagrados, y uno de esos santos laicos es Largo Caballero. A mí me parece un insulto a todos los españoles, incluso un insulto a la democracia, hacer un recuerdo de Largo Caballero sin mencionar no solamente sus crímenes, sino sus profundos errores y su desprecio a la democracia. Y por otro lado, claro, nos hemos acostumbrado a un partido socialista basado en la mentira, y ellos intentan construir un relato histórico basado fundamentalmente en falsedades. Es imposible mencionar a un partido socialista que, hasta por lo menos mediados del siglo XX, tal y como han demostrado varios historiadores serios, aceptara no solamente el resultado de las urnas, sino el resultado del parlamentarismo. Profesor, la memoria histórica lo que sí nos está demostrando es la absoluta ignorancia que tienen algunos de nuestros dirigentes. Por ejemplo, los que dirigen el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, que resulta que quieren retirar nombres a las calles, que llevan el nombre de Churruca o de Gravina, que participaron en la batalla de Trafalgar un siglo antes de que naciera Franco, y les acusan de franquistas. Bueno, yo creo que ya se han manifestado, por ejemplo, y la calle Toledo también, porque como todo el mundo sabe, el nombre de Toledo, la ciudad de Toledo, son nombres que, creo franco, que debió llegar con los godos y fundar la ciudad. Me parece francamente ridículo, sobre todo cuando el mismo alcalde fue uno de los que inauguró una de las calles que ahora, a las cuales ha retirado el nombre, pasan de la mentira al ridículo, yo creo que sin solución de continuidad. ¿Por qué esta obsesión por la memoria histórica? ¿Para generar un elemento de enfrentamiento y de división en la sociedad? Hombre, claro, y para ocultar los desastres y la negligencia de su gobierno. Mientras, por ejemplo, hasta hace muy poquito hemos estado hablando de la Cruz de los Caídos, o de Franco y de los franquistas que no acaban de desaparecer de la escena española, no estábamos hablando ni de los pactos de Pedro Sánchez con los comunistas, ni con los golpistas, ni con los independentistas, ni con su negligente gestión económica que estamos viendo ahora, y mucho menos de la negligente gestión de la pandemia. Es un elemento de distracción, es tinta de calamar. Y además, por otro lado, sirve para mover el odio y las emociones que movilizan a una parte de la izquierda, aunque no tanto como ellos creen. De hecho, la campaña electoral que va a iniciar o que ha iniciado hace nada a Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid, intenta separarse de todo ese ruido, porque sabe que no puede rascar el número de votos suficientes apelando solamente a ese recuerdo evanescente y falso de la memoria histórica de la Segunda República y de la posterior guerra civil. Es lo que le iba a preguntar. ¿Realmente cree la izquierda que este guerra civilismo les puede aportar rédito electoral? Moviliza una parte muy pequeña, muy pequeña. Hemos visto cómo Pablo Iglesias ha entrado como un elefante en una cacharrería en la campaña electoral en Madrid, incluso ignorando la ley electoral de la Comunidad Autónoma por la que se presenta y por la cual tiene que dejar la vicepresidencia del Gobierno. Yo espero que haya renegociado la hipoteca de la mansión de Galapagar. Y sus diatribas guerra civilistas están consiguiendo muy poco, porque cuando se conoció que Pablo Iglesias se presentaba como candidato de Podemos en Madrid, sí es cierto que ganó tres puntos en las encuestas, pero a los diez días ya había bajado más de dos puntos. ¿Por qué? Porque deja de funcionar esa guerra civilismo. La gente lo que no quiere es ruido, lo que quiere son nueces, lo que quiere es que las cosas funcionen, no quiere perder su trabajo o ver cómo se cierra su empresa. Por eso digo que puede funcionar en algunos medios de comunicación o con algunas pancartas, pero a la hora de depositar el voto en las urnas no renta. Profesor, usted en su libro La tentación totalitaria, escrito junto al Budela Negro, excelente libro por cierto, que ya está en su segunda edición, defiende que el totalitarismo necesita situaciones extremas. Una, sin lugar a dudas, es la pandemia. Otra, ¿podría ser esta crispación de la sociedad a través del guerra civilismo? Sí, por supuesto, la polarización es lo que le conviene a los totalitarios porque necesitan dibujar al enemigo, que se visibilice perfectamente, atribuirle todas las características negativas posibles. Ha sido así durante toda la historia y es a lo que se está dedicando el comunismo de Pablo Iglesias, pero en otro orden de cosas, es a lo que se ha dedicado el nacionalpopulismo en Cataluña, por ejemplo, cuando se ha referido a los españoles, cuando, por ejemplo, Torra hablaba de los españoles como animales con forma humana, ¿no? Es decir, se trata de cavar trincheras, levantar muros y polarizar a la gente. En ese conflicto puedes arrinconar a la oposición, a la que, por ejemplo, hoy UGT habla de la oposición ultraderechista de Vox, Ciudadanos y Partido Popular a la hora de conmemorar a Largo Caballero. No deja de ser tanto un despropósito como una muestra de su totalitarismo. Don Jorge Vilches, muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Un placer, como siempre. Muy buenas noches. Don Fernando, ¿qué opinas?